No tendría por qué cambiar la alimentación según las épocas del año, ¿no? Cuando uno lleva una alimentación saludable, todas las épocas son más o menos similares. Lo que tiene de bueno, sí, el verano, es que tenemos mucha más variedad de alimentos, tanto frutas como verduras, entonces es más fácil también incorporar una alimentación más saludable. Por ejemplo, tendríamos que consumir un poco más de frutas en esta época. Mira, lo que es frutas y verduras, la recomendación internacional es que sean 5 porciones por día, lo cual en la Argentina estamos muy por debajo de ese consumo. Así que bueno, lo que sería como lo ideal sería almuerzo, cena, acompañar con verduras y 3 frutas por lo menos durante el día. Si no lo podemos hacer por una cuestión de hábitos, una cuestión económica que muchas veces pasa también, bueno, tratar de que por lo menos en una comida haya verduras y al menos consumir una o dos frutas durante el día. Como te decía, en esta época está buena la variedad de alimentos, de frutas y de verduras que hay, obviamente por la estación, ¿sí? No es lo mismo el invierno, solamente tenemos naranja, mandarina, bueno, lo que son más los cítricos, que en esta época del año que ya hay sandía, melón, bueno, las frutillas se están terminando, pero también hay más variedad. Entonces, bueno, cuanto más frutas y más verduras podamos incorporar, también está bueno. ¿Por qué? Porque son alimentos con baja densidad calórica, o sea que no nos van a aumentar el calor corporal, ¿sí? Al contrario, sino lo van a bajar y también es que tienen mucha cantidad de agua, ¿sí? Tanto las frutas como las verduras y nos ayudan a llegar a la recomendación diaria. En verano, Manu, es súper, súper importante el consumo de agua, ¿sí? Para mantenernos hidratados. Recordemos de que no porque tomemos líquido nos estamos hidratando, ¿sí? Una gaseosa no hidrata el cuerpo, no mantiene la cantidad de agua que hay en el cuerpo. El agua en sí, sí, ¿sí? El agua como vaso, ¿no? Consumida en forma de líquido. Sí, cuando la incorporamos, por ejemplo, en una limonada o en un jugo de naranja, siempre que sea natural, obviamente que es lo ideal, como para conservar la cantidad de agua, ¿no? Y la recomendación diaria. Prestar especial atención en lo que es niños y ancianos, ¿sí? Que están más propensos a deshidratarse en días como hoy, de tanto calor. Entonces, bueno, no esperar a tener sed, ¿sí? Cuando uno tiene sed, el cuerpo ya está un 2% deshidratado. Entonces, no esperar a tener esa sensación de sed, sino ir incorporando durante el día la cantidad suficiente de agua que nos permita nuestro cuerpo. ¿Cuándo sería lo ideal? ¿Un vaso después de cada comida? La recomendación ideal son 8 vasos, entre 6 y 8 vasos de agua por día, ¿sí? Obviamente que no todos estamos acostumbrados a consumir esa cantidad de líquidos. Así que, si no estamos tan acostumbrados, tenemos que crear el hábito. El hábito del consumo de agua se crea, como todos los hábitos en nuestra vida. Entonces, una buena forma de empezar a incorporar es, bueno, desayuno y me pongo un vasito de agua también como parte del desayuno. Lo mismo en el almuerzo, en la merienda, en la cena, y durante el día, de acuerdo a las actividades que voy haciendo. Si voy a una actividad física, me llevo una botellita de agua. Si tengo un trabajo de escritorio, me pongo la botellita también de agua como para verla. Cuando uno ve, es como la comida, ¿viste? Cuando uno ve la comida, le da más ganas de seguir comiendo. Lo mismo pasa con el agua. Es una cuestión de que esté presente junto con la comida, junto en el momento que hacemos alguna actividad. Volviendo un poco a las frutas, ¿se acostumbra por ahí después de comer la comida, al mediodía, comer una fruta después? Como de postre. ¿Es correcto? ¿Está bien? Sí, en el momento que uno la pueda incorporar, es aceptable, ¿sí? Si la quiere incorporar como postre, buenísimo, completa el plato. Si la puede incorporar la persona como una a media mañana o en la merienda, como una ensalada de frutas, un licuado, también está bueno. Siempre es bienvenida la fruta en cualquier momento del día. Y hablando de la variedad que hay de frutas, por ahí comemos siempre la misma. ¿Siempre comemos manzanas? ¿Está bueno probar de más o va a ser algo que comemos siempre lo mismo? Mira, en la variedad, sí, tengo más variedad de vitaminas y minerales. Cada color de fruta o de verdura tiene una vitamina distinta, por explicarlo de una forma sencilla. Entonces, si yo solo como banana y manzana, voy a tener las vitaminas de esas dos frutas. Si yo amplío la variedad de consumo, naranja, mandarina, pomelo, pera, voy a tener un, digamos, más amplio la cantidad de vitaminas que esas frutas me van a aportar. Siempre es mejor la variedad. Siempre. Bueno, cambiando un poquito la dirección, ahora que se vienen las fiestas, sabemos que tenemos esos productos por ahí un poco más pesados, que no son dignos de nuestra Navidad, no deberían serlo, como el pan dulce o el budín, con mucha caloría, imagino. Bueno, ¿cómo podemos hacer por ahí para, qué sé yo, no estar tan pesados? Sí, son productos que, como vos decís, vinieron de otra cultura, pero ya se instalaron también en nuestra cultura. Turrón de maní, pan dulce, son alimentos que, si bien no eran propios nuestros, ya prácticamente están en nuestra mesa de las fiestas. Lo que tenemos que tratar de hacer es, siempre en las fiestas, planificar. A ver, planifico qué es lo que vamos a consumir, cuántos comensales vamos a hacer ese día, esa noche. Y en base a eso, organizar la cantidad de comida. Justamente por esto, porque cuanto más comida hay, más consumo hay también. Entonces, como son alimentos, como bien vos decías, con muchas calorías, entonces, con una porción estoy bien, pero si veo, sigo comiendo. Entonces, obviamente que la cantidad de calorías se acrecenta cada vez más. Siempre planificar, como les digo, y tratar de evitar el exceso, porque ya no es solamente pan dulce y turrón, sino que también es alcohol, son comidas un poquito más elaboradas, con fiambres, con quesos. Entonces, se va haciendo como grande todo. Se hace grande la picada, el plato principal, el postre, la bebida. Entonces, planificamos, vemos cuántos comensales vamos a hacer. Si nos reunimos algunas familias, bueno, organizar quién trae el postre, quién se va a ocupar del plato principal, para que no haya dos o tres postres o exceso de plato principal.